Otra vez ¡Ay! ¡Lo mato! ¡A mi tobillo! ¡Mi tobillo! ¡Eh! Estás equivocado, pero ese hombre ¡Mira! Sí, pero mi tobillo está exclustado, ay Yo creo que me han enganchado Yo creo que me han enganchado Sí, yo creo que me han dado directamente a mi tobillo No, pero no sé cómo te voy a estar moviendo El mapa de ¡Lero, lero, lero, lero!